No tenemos el poder adquisitivo que nosotros tenemos que tener, por eso es que tenemos que estar juntos y hacer una estrategia para la fábrica y reclamarle lo que a nosotros nos corresponde. Es como el asunto de los aportes de la obra social. ¿Por qué no lo vamos a reclamar los aportes de la obra social? Si nosotros tenemos una criatura en la clínica Cruz Azul, hace tres meses internada de ocho meses. Hoy lo operaron de la vista porque le ha hecho mal el oxígeno que le va dando los médicos. Y entonces tenemos que reclamar para que la familia Metanurca siga teniendo la obra social. No solamente los muchachos de Burrón, sino todo lo que le corresponde a Mercedes. Por eso que es importante seguir todo junto. En este momento, viste, de turbulencia, es importantísimo demostrar a la fábrica de que lo que nosotros estamos reclamando es lo justo. Y ustedes en la asamblea, lo que tienen que hacer aquel que piensa o vea o cree de que por ahí nosotros nos estamos equivocando, tanto el Corpo Delegado como el Sindicato, que lo diga acá adentro, que es bienvenido. Porque a veces uno puede ser un poco impulsivo y nos vamos a llevar alguna sorpresa. Nosotros, por supuesto, que tenemos que ser bien inteligentes para ver cómo podemos hacer. Y ya lo voy tirando. El día de mañana que nosotros no aguantemos más y tengamos que hacer una medida de fuerza, no la vamos a hacer con parando y no sé qué. Vamos a trabajar en la máquina para que nos paguen, pero no vamos a trabajar, vamos a trabajar un 20 o 30%. Hay que buscar la estrategia cuando no hay producción. En este momento creo que no está la producción como en otros meses anteriores, porque esto arrancó en el mes de noviembre. Hasta el mes de noviembre nosotros vivimos 5 años acumulando guita a la fábrica. Entonces en estos 3 meses no puede ser que tiren a los obreros a la calle porque dicen que no hay trabajo, no hay demanda. Sí, puede ser que no haya demanda, pero empecemos a sacar lo que hemos acumulado y aguantar 3, 4 meses lo que sea el momento de la crisis que estamos pasando.